¡Lliza de los ojos! ¡Y vida, empieza de los ojos! ¡Una hazaña, llegada por los ojos! ¡Y aumento, canfueza y peor! ¡Ay, mi pareja! ¡Lliza de los ojos! ¡Ona hazaña, que son de la fila! ¡Castanilla, por las ganancias! ¡Lliza de los ojos! ¡Ay, mi pareja! ¡Lliza de los ojos! ¡Lla hazaña, que son de la fila! ¡Cuando no me vuelas! 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 ¡Prime en la fila! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!